Mujer Mujer, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Me metiste hasta el fondo de mi alma Y ya ves, me robaste la tarde Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver en tus ojazos negros Si por fin encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías Mi negrita chiquitita y cariñosa Mujer, regálame un momento A tus pies quiero poner mi corazón Mujer, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y ya ves, me robaste la calma Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver en tus ojazos negros Si por fin encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías Mi negrita chiquitita y cariñosa Mujer, regálame un momento A tus pies quiero poner mi corazón Mujer, regálame un momento Gracias.